Hola chicos, probablemente se van a preguntar por qué les voy a mostrar esta que es una revista en italiano. Vamos a ver qué personajes están. Siempre que no se vean spoiler. Acá puede ser que vean algunos spoiler. Bueno, no sé si lo conocen, pero no es esto lo que quería mostrarles y seguimos, seguimos, no es esto, también no es esto. Bueno, esto seguro que lo van a conocer porque vi algo en español, pero no es esto lo que quería mostrarles. No, este es un juego nuestro. Ah, aquí están listos para cambiar el pasado. Aquí tiene un una foto del grupo, los más importantes. Aquí esta foto muy famosa, está también en un post de community. Esta foto que está en un video que tengo. Vamos a ver aquí, habla de la historia. Aquí está esta chica que tiene talento por cosas de la ciencia y que hace este viaje en el tiempo. Aquí está aquí, en la franquenv. donde vive en el programa Club 57. Aquí está en el programa Club 57. Aquí está en la franquenv. se puede visitar. Aquí Amba del amor entre Eva J.J. y los decumos 57 y acá dice algo sobre Eva J.J. y Rubén. No chicos, no, no sé. No sé qué ocurrió y solo que se bloqueó mientras estaba hablando y hablé, 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 pero nunca grabó. Decía que aquí explica la historia de Eva, que ama la ciencia, hace experimentos y puede viajar en el tiempo. Aquí habla de la Franken TV, que hace viajar en el tiempo a Club 57. Aquí habla del amor de Eva J.J. Aquí presenta Eva J.J. y Rubén. Y nada, nada más. He intentado demostrar todas las páginas juntas y estaba diciendo que mañana iré de vacaciones y no tengo nada. No tengo nada para hacer videos mejores. Será muy difícil porque estoy en la naturaleza y no está mucha tecnología y es más difícil del otro año. No sé si tengo conexión o no y cómo es. Pero veremos, no sé si podemos hacer juegos en la comunidad. Si no puedo subir, pero puedo tener conexión. No sé, veremos. Me esperen porque llegaré y haré nuevos videos. Simplemente esto de escribir, sí, porque lo escribí en la comunidad, pero puede ser que no viro en el post. Y nada más. Bye.